Los recientes hechos violentos que han dejado en Sonzón seis personas asesinadas en pocos días hacen pensar que el 2022 será peor en homicidios que el año anterior. Sobre este tema, las autoridades municipales dieron las siguientes declaraciones. Entre las medidas que se anunciaron después del Consejo de Seguridad está que se prohíbe el parrillero en motocicleta, ya que la mayoría de los homicidios ocurrieron mediante sicariato en moto. Primero, lamentar los hechos que han ocurrido en los últimos cuatro días en el municipio de Sonzón, extenderle la condolencia a las familias que han perdido a sus familiares como consecuencia de estos actos violentos que enlutan nuestro municipio, especialmente para la familia de los jóvenes asesinados, de ellos un menor de edad, 17 años, pues la salud de condolencia para la familia, para la mamá. Decirles que es una situación muy compleja efectivamente la que está viviendo el municipio en este momento. Los homicidios pues tienen que ver lamentablemente con la situación de disputa por las plazas de vicio en el municipio, crímenes asociados directamente al microtráfico, situación que no es nueva para nosotros porque es la misma situación que se ha venido dando desde el año pasado y para ello hemos buscado ayuda de parte de las autoridades departamentales para contrarrestar todo este tipo de situaciones complejas. Se toman varias medidas, ya el señor gobernador en la mañana tuvo también Consejo de Seguridad Departamental, ahí pues anuncia el fortalecimiento de la fuerza pública que ha sido uno de nuestros principales llamados. Desde hace tiempo, desde el año pasado, desde que se empezó a incrementar el número de homicidios, lo hemos hecho, se tuvo durante un tiempo, pero no se mantuvo. Y entendemos las dificultades de cantidad de fuerza pública que tiene tanto la policía como el ejército. Y agradezco lo que han hecho, porque han hecho lo que han podido, al máximo de sus capacidades, inclusive doblándose en turnos o en horarios. No ha sido suficiente, digamos que se reforzó en ese momento, pero se volvió a quedar corto el municipio. Ahorita tenemos pues un déficit bastante grande, no le estamos prestando atención porque estamos con toda la atención puesta en esta situación, que no queremos y por supuesto que yo como alcalde no quiero que esto se dé ni que hayan más muertes, al contrario, pues queremos que Sonzón sea siempre un territorio de paz. Y para eso trabajamos, aquí hay unas situaciones difíciles de disputa por esas plazas de vicio que ha hecho que se den estos lamentables acontecimientos. Entonces aquí no podemos caer en que cada que hay homicidios, pues consejo de seguridad se hablan unas cosas pero no se cumple. Aquí la exigencia es que se cumpla con los compromisos que se hacen en estos consejos de seguridad, por ejemplo el de la vez pasada. Reconozco que se fortaleció, sí Gini, sí Pol, inteligencia es importante, pero no se ha fortalecido suficientemente el pie de fuerza, sobre todo desde la policía. Reitero que entendemos las dificultades de fuerza pública pero en este momento la coyuntura es Sonzón. En el oriente la coyuntura es Sonzón, quizás en el departamento entero. Y ahí es donde hacemos la exigencia, yo le he dicho al coronel comandante operativo del departamento de Antioquia, de la policía, de que se le dé esa prioridad. El señor gobernador esta mañana lo mencionó también en su intervención después del consejo departamental y esperamos que pronto se tenga ese refuerzo para fortalecer esa presencia tanto en el área urbana como en el área rural, que en ambas partes hemos tenido esas dificultades. Aquí la exigencia es y lo que le he dicho, lo que he manifestado en el consejo de seguridad es resultados, operativos con resultados concretos que nos permitan atacar estos, grupos delincuenciales que están causando estas situaciones de inseguridad, de violencia y de homicidios en el municipio. Es resultados porque ya hemos hablado mucho, ya hemos hecho muchas ruedas de prensa, ya hemos hecho muchos consejos de seguridad. Ya hablar más no tiene tanta trascendencia, tiene trascendencia dar resultados concretos, operativos concretos, capturas. Otras acciones pues digamos ya a corto plazo, en apoyo para fortalecer Sijín y Sipol, fortalecer estos frentes de seguridad en las fincas, buscando impactar también positivamente lo que tiene que ver con la seguridad en la zona rural. Que recordemos que de los seis homicidios que van hasta hoy, cuatro de ellos son en los corregimientos, en nuestra zona rural. Aumentamos la bolsa para recompensas de hasta 50 millones de pesos, de hasta 50 millones de pesos para quienes den información que nos permita dar con los autores materiales de los últimos, pues o de los homicidios que se han venido presentando en el municipio. Nuevamente las autoridades afirman que las disputas por el control de la venta de estupefacientes en el municipio es la principal causa de la creciente ola de violencia que afronta Sonzón. Hay muchas situaciones, una de ellas es que efectivamente hay varios grupos disputándose plazas de vicio en el municipio, y entonces como están disputando unas plazas de vicio que son muy rentables, obviamente pues están asesinando a una buena parte de los expendedores de la misma, no dejan de ser seres humanos y de ser vidas, no dejan de ser personas que están habitando en el municipio. Otro tema es que sí hay un fenómeno efectivamente de extorsión en diferentes grados, uno son las llamadas carcelarias que están abundando, no sólo en Sonzón sino en todo el territorio por estos días, otros son extorsiones ya un poco más presenciales que también se están dando en fincas aguacateras, en fincas en diferentes veredas de nuestro municipio, que hemos estado contrarrestando también y buscando ayudar de la mano del gaula, de la policía. En este momento pues la información que tenemos preliminar, como les dije hace un momento, es que esos son los homicidios pues de los últimos días, todos asociados a la situación de microtráfico, aunque algunos de ellos con un alto prontuario pues, concierto para delinquir, violencia intrafamiliar, violencia contra servidor público, que también pues, digamos que era un prontuario que tenían algunos de los que han sido asesinados en estos días y que por favor no se tome como una justificación del hecho, pues ni más faltaba, pero sí es una realidad pues sobre los sujetos que fueron ultimados en los últimos días. Gracias. 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 Gracias.